Es de esperar que un país tan grande tenga grandes viajes. Y este es un gran viaje, además de especial. El último viaje de uno de los mejores trenes de la era de los viajes en tren. Voy en el Sunlander, haciendo un recorrido de 1700 kilómetros desde Brisbane a Cairns, en el extremo norte tropical del estado. Se trata de un viaje que me llevará a través de tierras de ganado y cañaverales, playas de arena blanca y bosques densos. Junto a la gran barrera de coral, y lo mejor de todo, en compañía de personas que no podría conocer en ningún otro lugar del mundo. Me dirijo al rodeo de Comet como Miss Rodeo Australia. En Queensland hay una gran afición al rodeo en comparación con otras partes de Australia. Muchos turistas lo usan, y a nosotros nos conviene mantenerlo en funcionamiento. Aquí tengo una llave de trinquete para fijar las tuercas. Crecí en el campo, me encanta el aire libre, y es increíble poder vivir en una isla tropical. El día puede cambiar sin previo aviso, y debe ser capaz de reaccionar y seguir adelante. Eso es lo que veremos. Un gran país nos espera. Vamos a coger el tren. En Tren por Australia, el Sunlander, trenes de la Queensland Tropical. Si Queensland fuera un país independiente, sería el decimoséptimo más grande del mundo. Eso nos da una idea de la escala de nuestro viaje. Cerca de un millón setecientos cincuenta mil habitantes de Queensland viven aquí, en Brisbane, donde comienza nuestro viaje. Me encantan los minutos finales antes de que salga el tren. Los últimos pasajeros que corren por los andenes, las lágrimas de despedida, las conversaciones emocionadas, el enganche del motor. Ignoremos la lluvia. Vamos a viajar en el Sunlander. Seguro que el tiempo mejora. Se carga el equipaje y una extraña maleta que en realidad es... Un artículo muy especial para el rodeo de Rockhampton. Debe estar allí esta tarde o esta noche. ¿Rodeo? Esto tengo que verlo. Carguemos las provisiones y en marcha. El Sunlander entró en servicio en 1953, por lo que tiene sesenta y un años. Y creen que le ha llegado el momento de jubilarse. Mick y Alan suman cuarenta años de servicio. Trabajan en el primer turno. Otros conductores lo relevarán a lo largo del camino, antes de que la última pareja nos lleve a Kearns. Un largo camino. Tenemos muchas cosas que ver. Así que empecemos. Salimos de la ciudad y nos adentramos en el paisaje, rumbo al norte. Hay cosas y personas tan peculiares en el gran interior de Australia que merecen la pena ser conocidas. Así que aprovecharé la oportunidad de este viaje para bajar del tren en algunos puntos y quedar con gente muy especial. Pero antes, pasamos junto a las montañas Glass House, con once tapones volcánicos, expuestos por la erosión de volcanes extintos. Y voy a conocer a algunos compañeros de viaje. Jan me cuenta que lleva sesenta años soñando con este viaje. Cuando yo era una niña, nuestra casa estaba justo al lado de la línea de tren. Y cuando oíamos que se acercaba, todos los niños del barrio salíamos a verlo. Nos quedábamos todos en la estación esperando. Y entonces pasaba este enorme y precioso tren blanco. Era fabuloso. Sí, el primer Sunlander. Era muy emocionante. Yo pensaba que algún día viajaría en ese tren. Y sesenta años más tarde, aquí estoy. El primer tren que conectaba Brisbane con el norte, el primer Sunlander que Jan veía pasar cuando era niña, jugó un papel similar al de todos los trenes del mundo. Uniendo comunidades, transportando suministros y permitiendo la producción y el crecimiento. Mucho antes de que todo el mundo tuviera un coche, mucho antes de que los viajes aéreos se convirtieran en algo cotidiano y asequible, y mucho antes de que los camiones y las carreteras fueran lo suficientemente fiables, estaba el ferrocarril. En Queensland, los primeros ferrocarriles en funcionamiento transportaban mercancías y pasajeros desde el interior a centros de la costa. Los viajes de norte a sur se hacían en barcos de vapor. Pero en 1910 se aprobó el North Coast Railway Yacht. Y la línea por la que estamos viajando de Brisbane a Kearns fue el resultado. Se inauguró en 1924. Progreso, prosperidad y la belleza innegable del tren de vapor. La potencia, el ruido y el olor a hollín. No es de extrañar que los niños soñaran con conducir trenes. Y me encanta descubrir, entre mis compañeros de viaje, que a los niños de hoy también les emociona montar el tren. ¡Oh, es muy emocionante! Vas a ver muchas cosas. Diré, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emocionante! Sí, será genial. Kese y Simon tienen un largo viaje de 300 kilómetros por delante. Llevan a sus dos hijos a conocer a su primo recién nacido. ¿Y por qué van en tren? Para vivir la historia. Queríamos que los chicos viajaran en el Sunlander antes de que lo retirasen. Así que cuando crezcan podrán decir que viajaron en un tren antiguo. No sé cómo viajarán cuando sean mayores. Así que esto es muy emocionante. Una vez, leí la descripción de alguien sobre los viajes en avión. Decía, no es viajar, es más bien una transferencia posicional. Y lo entiendo. Dejas un aeropuerto, llegas a un aeropuerto. Y no tienes sensación de haber viajado entre esos dos puntos. Pero en un tren, ya sea en uno de los 250 asientos de clase turista o en coche cama, vives la experiencia. Puedes andar de un lado a otro, comer, hablar con la gente. Y en la locomotora, los conductores se esfuerzan porque el paseo sea lo más suave posible. Debes saber lo que hay a dos o tres kilómetros por delante para acondicionar el tren a ello. Hay una sección al norte de Vororen, que llamamos la montaña rusa. Está llena de subidas y bajadas. Hay que alternar correctamente el uso del freno y del acelerador para que los pasajeros viajen cómodamente. De lo contrario, los vagones se moverán demasiado y los pasajeros pasarán un mal rato. El viaje dura más de 30 horas. Los conductores trabajan por turnos. Pero no hay descanso para las vías. Y en Queensland pueden alcanzar temperaturas muy altas. El calor puede afectar a las vías y el calor extremo puede romperlas. Por lo que debemos reducir la velocidad a 40 kilómetros por hora a ciertas horas del día. De hecho, pueden alcanzar hasta los 40 grados. Tenemos tanta prisa por llegar a nuestro destino que hemos olvidado el placer de viajar. Lindsay descubrió los placeres del tren de una manera inusual. Soy de Toronto, Canadá, y Colin es de Ottawa. Los dos nos hemos tomado un año sabático y estamos de vacaciones en Australia. En Canadá, manteníamos una relación a distancia y nunca habíamos viajado en tren hasta que empecé a visitarlo. Así fue como descubrí lo increíbles que son los trenes. Creo que nunca habría considerado viajar en tren de no ser por esa experiencia. Para los conductores Mick y Alan, el final del viaje es la primera parada importante que hacemos. Su turno concluye en Vandenberg. Hemos viajado casi 400 kilómetros desde Brisbane hasta una ciudad de 71.000 habitantes que prospera gracias a la industria azucarera. Con puerto desde el que se exporta la caña de azúcar y lugar de origen de uno de los productos más conocidos de esta industria. El Ron Vandenberg. El nuevo turno nos lleva al norte. Y 300 kilómetros después, llegamos al lugar que se considera la capital ganadera de Australia. Rockhampton. Rockhampton, o Rocky, como se la conoce, es un importante centro regional donde se descarga la extraña maleta relacionada con el rodeo. ¿Un rodeo en la región del ganado? Merece la pena bajar del tren para verlo. Y siguiendo la pista a esa extraña maleta, tengo la oportunidad de conocer a la reina del rodeo. Danika Boland. Hola, ¿qué tal? Soy Danika Boland. Vengo a recoger un sombrero. ¿Es este? Sí, cógelo. Gracias. Perfecto, es este. Estupendo, gracias. De nada. El ganado es un gran negocio en el norte de Australia. Por ejemplo, las fincas pueden llegar a ser enormes. Se extienden a lo largo de muchos kilómetros cuadrados por los que vagan grandes manadas que luego reúnen vaqueros a caballo, en bicicleta e incluso en helicópteros. Las distancias entre las estaciones pueden ser inmensas e incluso las luces de la ciudad más pequeña de la región pueden estar a varios días de distancia. Así que cuando hay algún acontecimiento especial en la ciudad, la gente viene de muy lejos. Y lo que más gente reúne en la ciudad es el rodeo. Esto es Comet, 230 kilómetros al oeste de Rocky. Población, 233. Excepto cuando hay rodeo en la ciudad. Estoy un poco nerviosa por competir hoy. Me he centrado mucho en lo de Miss Rodeo Australia, así que me pone nerviosa echar el lazo porque hace tiempo que no practico. La primera vez después de mucho tiempo siempre es la más difícil. Así que estoy un poco nerviosa, pero lo haré lo mejor que pueda y espero que salga bien. Danica forma parte de un circuito de rodeo profesional, fuertemente influenciado por el rodeo estadounidense. Empezó a extenderse por Australia en los años 30. Este es el circuito australiano de rodeo profesional, por lo que mi competencia es dura, siempre lo es. Vienen mujeres de todos los rincones de Australia para competir. Me enfrento a campeonas australianas y no solo a una, sino a decenas de ellas. Pero si me concentro, tengo tantas posibilidades como cualquiera. Bien, damas y caballeros, nuestra próxima competidora es Danica Boland, Miss Rodeo Australia. Se dirige hacia el barril número uno, lo rodea y hacia el dos. De nuevo pasa sin problemas. Se dirige al tercer barril y galopa hasta el punto de partida. Un fuerte aplauso para ella, señoras y señores. Ha hecho un tiempo extraordinario. En el circuito australiano de rodeo profesional se monta al estilo estadounidense y se compite echando el lazo y reduciendo a terneros. Pero antes de que se extendiera el rodeo y coexistiendo con él aún hoy en día, el público se emocionaba con el auténtico Weichmann's Carnival, en el que se monta al estilo tradicional ganadero y se compite intentando aislar a un ternero del resto de la manada. Y como se puede ver en estas imágenes de los años 30, no hay un solo sombrero vaquero a la vista. No hay payasos de rodeo que distraigan a los animales furiosos. Se montaba en desconcertados Herefors en lugar de feroces brahmans. Pero se requiere la misma habilidad. Entonces, como ahora, por parte de estos hombres y mujeres de la región ganadera australiana. Cuando Danika termina de competir, retoma su papel protagonista. Ser reina conlleva muchas responsabilidades. Miss Rodeo, Australia, señoras y señores. Danika Boland sale a la arena. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Cuando monto a caballo, siento que no hay otra cosa en el mundo que preferiría hacer. Tengo un caballo grande y poderoso debajo de mí y puedo sentir cada movimiento de su cuerpo. Estamos conectados, somos uno. El viaje continúa. El tren avanza hacia el norte, acercándose a los trópicos. El personal sirve las comidas y preparan los compartimientos de cama. Me encanta dormir en los trenes. Disfruto con el vaivén del tren sobre las vías. Pero no sé si me gustaría trabajar en un tren. Es un entorno laboral muy diferente. No solo trabajamos aquí, también vivimos aquí. Así que es nuestra casa por cuatro días. Te acostumbras al movimiento, pero lleva tiempo. Algunos miembros del personal se marean. Yo nunca me he mareado, gracias a Dios. Aprendes a adaptarte al movimiento del tren, incluso cuando llevas vasos, por ejemplo. En las últimas horas he servido la cena a unos cientos de personas en el vagón de cola y también he trabajado en primera clase, organizando la cena y las bebidas de esa área. He hecho algunas camas, he limpiado el suelo que se ha mojado un poco con la lluvia y después de hacer todo eso, me voy a la cama a las diez o diez y media. Pues a la cama. Por la mañana, saldré en busca de un tesoro. A unos 300 kilómetros al oeste de la costa se encuentra The Genfields, en Queensland. Y bajo esta tierra tan poco glamurosa, hay un tesoro enterrado. Anaki tiene una población de unas 600 personas y una estación donde el tren local viene desde la costa para traer los suministros que necesitan los lugareños. Bruce vive aquí y ha venido a recoger una pieza para su equipo. Vamos a los pastos. Hay que tener más cuidado que de costumbre cuando se sale al campo. Un solo descuido y te quedas en el sitio. No vuelves. Bruce vive y trabaja en The Genfields. Bruce es buscador. Es extraño. Parece mentira que pueda haber zafiros en esta tierra llena de grava. Pero, ¿veis este pedazo de roca de aquí? Esto. Desde aquí hasta aquí es donde buscamos. En 1935, un chico encontró algo que su padre pensaba que no valía nada. Lo usaron como tope de puerta. Toda esa arena sale del fondo de esta zanja. Y con un poco de suerte habrá algo ahí dentro. Sí. Después de 10 años, el tope de puerta resultó ser el mejor zafiro jamás encontrado. La estrella de Queensland, valorado en 88 millones de dólares. Y fue encontrado aquí. El último día de instituto, me fui directo a mi profesor con una nota y mi certificado de nacimiento. Le dije, tengo 15 años, me voy. Le dije, adiós. Me fui a casa y unos dos días más tarde vine a las minas, solicité una licencia y abrí un agujero. Vivía en una caravana vieja con una nevera de queroseno con otros dos chicos. Hacía un calor infernal. Fue muy duro. Historias como la de la estrella de Queensland mantienen a hombres como Bruce en estas excavaciones en busca del gran tesoro. Es peor que una droga, en serio. Porque nunca sabes lo que te traerá la fortuna. Es como el tesoro de un pirata. Soy un pirata y los voy a encontrar. La cosa mejora. Parece un diente de perro. Vaya, esto está muy bien. Una vez pulido, el zafiro de Bruce podría valer unos 2.000 dólares. Lo que no es mucho, porque mantener esta maquinaria no es barato. Cuesta mucho dinero para empezar y además tienes que vivir aquí, lo que cuesta más dinero. A veces hay que trabajar durante semanas, meses o años y luego de repente, un día, bingo, ganas medio millón de dólares en un día. Mientras Bruce busca cerca de la superficie, otros excavan a más profundidad. Peter y Mitch, padre e hijo, buscan zafiros bajo tierra, lejos del sol caliente. Estamos a 15 metros bajo tierra y se pueden ver las rocas. Hay una capa aquí y el zafiro suele estar en esta capa inferior. A veces los encontramos aquí porque los arrastra el agua. Y luego está la roca aquí arriba. Muchas rocas y mucho material pesado. Acaban de caer muchos pedacitos de roca. Esa es una capa distinta, a un metro o dos metros del suelo. Y también hemos encontrado buenos zafiros ahí. Llevo 40 años trabajando bajo tierra y solo he tenido un par de sustos. Solo me pongo nervioso cuando me meto en una mina antigua. Puede haber gases acumulados y ese es el mayor peligro, pero la excavación es bastante segura. Bastante segura no es la garantía más reconfortante que me han dado, pero de todos modos saben lo que hacen. Esta es la última opción antes de usar el pico. De vez en cuando usamos esto y luego removemos la tierra lo mejor que podemos. Es un trabajo duro, pero te mantiene en buena forma. Tenemos amigos en la ciudad, jugadores de fútbol que vienen a entrenar con nosotros y al mismo tiempo ganar algo de dinero. Pican algunas piedras, lo que está bien. A mí no me han dado ninguna piedra, pero puedo entender que enganche. La historia de la minería es a menudo la historia de hombres obsesionados con la búsqueda de un poco de color. Azul zafiro, rojo rubí u oro. Vuelvo al tren con las manos vacías. Continuamos hacia el norte y empezamos a sentir el calor y la humedad de los trópicos a medida que nos adentramos en la región frutícola tropical. Aquí se cultiva la llamada reina de las frutas, el mango. Hay más de 400 variedades de mango. Verde, amarillo, rojo, dulce, agrio, grande y pequeño. Jeff, que lleva toda su vida rodeado de estos frutos, se ocupa de 9.000 árboles y está a punto de cosecharlos para enviarlos a los mercados de todo el mundo. Tiene tres semanas para hacer el trabajo antes de que llueva. Puede que sorprenda, pero la recolección de mango se entraña a algunos peligros. La savia de mango, presente en la fruta, es perjudicial para los recolectores. Al cogerlo, debes alejarte. Como se puede ver, hay bastante savia en este mango y contiene ácidos. Quema la piel y cualquier tejido blando del cuerpo, de la cara. Y también comienza a quemar la piel del mango después de 30 segundos. Es muy importante meterlo en una solución de agua para neutralizar esa savia inmediatamente. Tengo que reconocer que parece un trabajo bastante duro. Pero montar en la plataforma, como Kevin, casi parece divertido. Llevo muchos años recolectando. Se me podría considerar un recolector profesional. Sí, esta máquina es hidráulica y la manejo con los pies. Solo tengo que girar el pie derecho o izquierdo y me lleva donde quiero. Arriba, abajo, hacia adentro. Sí, es una maquinita muy práctica. La máquina tiene mente propia. Si no sabes bien lo que haces y cuando te acercas demasiado a un árbol y te vas con una rama, es bastante, bastante doloroso. Creo que paso de montar en la máquina. Pero ¿no es esto algo extraordinario? Los mangos llegan a nuestras tiendas cuando tenemos suerte como una delicatessen. Pero en esta plantación empaquetan 3.000 bandejas todos los días. Hasta 1977, el tren era el único modo de llevar fruta al mercado. Todavía se sigue utilizando, hoy en día. tienen contenedores refrigerados que traen a la granja, se llenan, se cargan en un tren y se envían ese mismo día. Así que el tren sigue siendo una parte importante del transporte, pero los camiones son más convenientes ya que pueden llegar a los centros de distribución. Los camiones no son románticos, pero no se puede discutir con la conveniencia. Bruce, en el árido interior piensa en zafiros y Jeff, bueno, piensa en sus árboles. De vuelta en el tren, muchos pasajeros piensan en su destino porque estamos cerca de una de las verdaderas maravillas del mundo. Se extiende 2.500 kilómetros a lo largo de la costa. Mar adentro, más allá de las playas, se encuentra la gran barrera de coral. Aquí hay colores en abundancia, incontables especies marinas, islas de recreo. Es un paraíso para la pesca, un destino para los que navegan, para los que observan aves y para aquellos que solo quieren relajarse. Es un lugar tan especial y único que entiendo por qué es el destino de muchos a bordo del tren. Cogimos el tren en Brisbane y nos bajaremos en Proserpine para continuar hasta Early Beach. El sueño de mi vida es pasar varios días navegando a vela y espero que haga sol. Ha hecho mucho frío en Sydney, pero me dijeron que en Early Beach hace calor y es más tropical. La naturaleza nos ofrece algo maravilloso para disfrutar y compartir. Y viene gente de todo el mundo para experimentar el arrecife. Y si queremos seguir disfrutando de este mundo extraordinario, debe haber estudio e investigación para que entendamos cómo se debe mantener y preservar. los turistas pueden disfrutar de su ocio, pero es la investigación lo que me interesa. Hemos llegado. Hemos llegado, sí. Un poco incómodos, un poco cansados, pero hemos llegado. Son casi las cuatro y media y en el autobús tardaremos media hora en llegar a Early Beach. Allí buscaremos algún sitio para dormir hasta que abra nuestro hotel a las siete. Mientras los turistas se marchan a sus hoteles, yo me dirijo a un pequeño centro de investigación en una pequeña isla a dos horas y media de la costa. La científica a cargo de esta instalación es la doctora Elizabeth Perkins. La gran barrera de coral es un ecosistema de arrecife increíblemente grande que abarca toda la costa de Queensland. Está catalogado como patrimonio de la humanidad, por lo que es reconocido mundialmente. Hoy vamos a salir a examinarlo. Estableceremos un cuadrante y analizaremos la cobertura de coral y algas. Aproximadamente el coral cubre un 40%. Yo nunca había estado aquí y mi primer día de trabajo fue la primera vez que vine a la isla. Recuerdo que pensaba es una isla tropical, no estará nada mal. Sí, no, no, está bien, todo parece estar bien. Estupendo. La investigación llevada a cabo en este centro se centra en la vida de la arrecife, la salud de los corales y otras especies marinas, el estado del océano y el cambio climático. La isla es pequeña, tiene unos 800 metros de ancho y se puede recorrer en unos 15 o 20 minutos. Estamos a unas dos horas y media de la parte continental, por lo que cada vez que necesitamos algo llega en el envío semanal. Si hay algún problema en la isla tenemos que solucionarlo nosotros mismos porque conseguir ayuda o piezas de recambio es bastante complicado y requiere mucho tiempo. No son náufragos, pero cuando surgen problemas tienen que solucionarlos ellos mismos. Oficina Aliz. Adelante. Si me preguntan a si podrían bajar a la cubierta de investigación, ayer entró agua. Recibido. Me dirijo a la cubierta de investigación. En cinco o diez minutos te informaré de si hay algún problema. Vale, recibido. Este es un experimento que se centra en los posibles escenarios de cambio climático relacionados con la acidificación oceánica a largo plazo. Acabo de llegar y me estoy asegurando de que todo funcione correctamente y el experimento continúe como debe. Entonces, la doctora Perkins me muestra lo que hace durante su tiempo libre. Es un trabajo increíble. Cuando terminas puedes ir hasta la recife y buscar en el parque marino de la gran barrera de coral. Es maravilloso. Como podrá deciros cualquiera que haya pescado en la gran barrera de coral, aquí los peces son tan sabrosos como en cualquier otra parte. Listo. estará deliciosa. Será una buena cena. Hay una parte de la vida en los trópicos que no es un paraíso terrenal. El clima puede ser aterrador. Y en esta isla, como en todo el norte, siempre están atentos al tiempo. La torre es una estación meteorológica que recibe información del departamento de meteorología. Controlamos el viento y como está empezando la temporada de ciclones, el control es diario. Esa es la única palabra que causa preocupación aquí. Ciclón. Aquí llegan los datos de la torre que proceden del departamento de meteorología. Hoy el viento sopla a ráfagas de hasta 15 nudos. No hay motivo de preocupación. sin motivo de preocupación es una verdadera lástima dejar este lugar. Pero tengo un tren que coger y un viaje de más de mil kilómetros por delante hacia el interior del país donde el clima puede y ha causado daños terribles. La interrupción más típica del Sunlander se debe a las inundaciones. Y durante muchos años el obstáculo que ha aislado al norte de Queensland del sur ha sido el gran río Burdequín. El Burdequín recorre más de 700 kilómetros hasta llegar al mar. Durante gran parte del año su caudal no es muy exagerado pero en la estación de lluvias bueno la cosa cambia. Durante muchos años las vías cruzaban el río a tan poca altitud que la fuerza del agua las arrastraba muchas veces y quienes vivían al norte de Burdequín quedaban aislados. Crecí allí. No vivíamos muy lejos del puente del Burdequín porque mi padre tenía una granja de caña de azúcar y durante las crecidas el nivel del agua subía hasta casi medio metro por encima del puente. Había que usar el ferry para transportar las mercancías pero también era peligroso por lo que la actividad cesaba prácticamente hasta que el río volvía a la normalidad. La temporada de lluvias siempre era de diciembre a enero así que había mucha producción en esa época. Era la temporada del mango por ejemplo. Mi padre tenía 2000 árboles en aquella época y cuando había inundaciones no podíamos cruzar el río para llevar los mangos al mercado y se echaban a perder. El problema de ingeniería del Burdequín es que no hay lecho de roca que perforar. Así que hundieron unos cajones de hormigón a una profundidad de 30 metros. Hicieron falta más de 30.000 metros cúbicos de hormigón, 10.000 toneladas de acero y el trabajo de más de 230 hombres para abarcar el ancho del río. Y el puente se inauguró ceremoniosamente en 1957. Apenas cuatro años después del primer viaje del Sunlander. Fue un acontecimiento muy importante para todo el norte de Queensland. Recuerdo perfectamente la inauguración porque yo fui la chica de las flores que regaló el ramo a la esposa del primer ministro. Este fue el día de la inauguración. Como se puede ver había mucha gente y yo era esta niña de aquí con las flores. El nuevo puente conectó todo el norte de Queensland. Fue increíble. Y así comenzó una nueva era. Con el Sunlander cumpliendo su horario casi siempre se conectó el norte del país. Y ahora esa era termina a medida que el Sunlander emprende el último tramo de su viaje final. Con la esperanza de dejar un recuerdo en una nueva generación que tienen sus propios motivos para mirar a través de sus ventanas. Estamos buscando cocodrilos. ¿Cómo serán de grandes? Así. Vaya, ¿como tu brazo? ¿Más grandes? Tal vez así. Así de grandes. ¿Así de grandes? Muy grandes. ¿Tan grandes como tú? Sí, más grandes. ¿Y tú eres muy grande? Sí. El cocodrilo marino más grande registrado en Australia medía más de seis metros. Aunque suelen medir entre tres y cuatro, que ya es bastante. Pueden pesar hasta mil kilos y han evolucionado a la perfección para hacer su trabajo en los estanques de agua, los ríos y el mar. Entre este punto y el Cabo de York. Pero si se evitan sus hábitats, se puede evitar el peligro. Sin embargo, hay otro peligro en los trópicos más difícil de eludir. Desde que estoy aquí, dos ciclones han arrasado la costa norte de Queensland. Uno fue el Larry que cruzó por Innisfail y el otro el Jassy que cruzó por Talley. Los ciclones se clasifican en una escala de uno a cinco. Jassy era de categoría cinco. Y arrasó la costa en febrero de 2011 con vientos racheados de casi 300 kilómetros por hora. Recuerdo que después del ciclón viajamos al norte y a lo largo del camino veía casas que no había visto nunca porque el ciclón había arrancado toda la vegetación. También había muchas viviendas destruidas, no había visto nada igual en toda mi vida. Fue increíble y horrible al mismo tiempo. Yo no estaba aquí entonces y es difícil imaginar cómo debes sentirte cuando ves cómo algo destroza tu mundo de esa manera. Pero somos una especie resistente y unos años después todo ha sido reforestado y reconstruido. Aquí dicen que un poco de mal tiempo no es suficiente para desalentarlos. saben qué sucederá de nuevo algún día pero no hoy. Al acercarnos a nuestro destino todo es más verde. Se nota la exuberancia tropical, el aire húmedo y las vías están bordeadas por plantaciones de caña de azúcar. Las plantaciones de caña han cambiado mucho desde que yo era niña hace 50 años. Antes las cañas se quemaban para deshacerse de los gusanos, las serpientes, los sapos o cualquier cosa que hubiera en la plantación y después los hombres iban al campo y las cortaban a mano. Por supuesto que ya no las cortan a mano y no necesitan quemarlas. Las máquinas pasan y las cortan cuando aún están verdes. El azúcar es una industria importante. Australia es la tercera mayor exportadora del mundo de azúcar sin refinar. Se exporta el 80% de la cosecha de 4.000 fincas. Y creo que este tipo de cosas hacen que el viaje sea más interesante. Pero claro, yo no tengo tres años. Hemos llegado. Todavía no. ¡Ay, como se puede ver estamos muy cerca del final. Llevamos 23 horas de viaje y los niños se han portado muy bien, la verdad. Que dos niños de tres y un año de edad se queden sentados 24 horas es toda una hazaña. Hemos necesitado un bolso lleno de juguetes y libros de colorear. Pero lo hemos conseguido. Hemos llegado. El Sunlander llega a Kearns y es el fin de una era. La tripulación se asegura de que los pasajeros se marchan con todo lo que han traído y por última vez cierran el tren. Nos despedimos del Sunlander, pero no de los viajes en tren. Estar en Kearns me da la oportunidad de emprender un viaje aún más espectacular. Kearns es el punto de partida de los turistas que quieren explorar. No sólo el arrecife, sino también la selva tropical. Y este es el famoso tren que nos llevará a través de Barron Gorge hasta Curanda. antes de que nos den luz verde para iniciar el ascenso hay equipos que se aseguran de que las vías son seguras y el supervisor de mantenimiento de las vías es un tipo llamado Les. Llevo 25 años trabajando para Queensland Rail. Les recorre las vías en esto. Es un Toyota pero no como los que todos conocemos. Es lo que se llama un High Rail. Le puse esto. Hay que alinearlo perfectamente con las vías y bajar la parte delantera. Aquí tengo un botón para subirlo y bajarlo. Lo pulsas y esta palanca baja forzando la parte delantera. Tiene frenos delanteros en las ruedas adaptadas para las vías y traseros en el propio sistema de tracción del coche. Siempre sabes cuando conduce un tipo nuevo porque se agarra el volante e intenta girar en las curvas. Se acerca un ciclón así que vamos a encontrar árboles caídos corrimientos de tierra grandes rocas los chicos tendrán que trabajar al límite podría llevarnos días incluso semanas despejar las vías. Mirad eso se acerca el primer ciclón de la temporada pero aún no está encima imaginad cómo será entonces si será mucho más que esto ¿listo? tenemos que salir y quitarnos podrían hacer descarrilar el tren y por lo tanto tenemos que asegurarnos de que las vías sean seguras vamos a coger algunas herramientas para cortar esa rama de ahí y echaremos un vistazo a ver qué tenemos cogeré varias cosas seguro que nos hace falta algo de esto el tren une la costa a las mesetas pero las tierras que hay entre ellas permanecen intactas y eso significa que tienen una próspera población de criaturas que uno querría evitar la fauna de esta zona está formada por serpientes serpientes venenosas entre las que podemos encontrar la serpiente marrón oriental y la negra de vientre rojo encontramos una gran serpiente marrón en una traviesa hace un par de meses salimos le echamos un vistazo y no la toqué se fue sola Budaji la pitón diamantina no es una de esas especies venenosas pero ocupa un lugar importante en las leyendas de los aborígenes locales creen que fue Budaji quien excavó Baron Gorge y es precisamente su imagen la que decora la locomotora de nuestro tren esta vía fue construida cuando cairnz fue rescatada del olvido la fiebre del oro del río palmer alcanzó su punto álgido en la década de 1870 pero en 1880 el oro empezó a escasear y la ciudad empezó a decaer y fue entonces cuando dieron con un filón en herberton no de oro sino de estaño en las mesetas a 95 kilómetros de cairns en su apogeo era la mina de estaño más rica del país y herberton no sólo tenía 17 bares sino también su propia cervecería necesitaban transportar el mineral pero no existía una carretera fiable por lo que construyeron esta vía férrea pero el boom de herberton pasó por supuesto dejando únicamente un viaje en tren para deleitar a los turistas y un homenaje a los innumerables hombres que trabajaron en condiciones atroces para construir esta hermosa línea debió ser muy duro construir esta línea porque entonces se hacía todo a mano con picos y palas y las condiciones en las que trabajaban debían ser terribles rodeados de serpientes llenas de garrapatas que se arrastraban a su alrededor y mosquitos debió ser un lugar infernal en el que trabajar un lugar horrible e infectado de malaria hasta la década de 1940 no se erradicó la enfermedad en el norte de Queensland se emplearon a 1500 personas para su construcción de las cuales fallecieron 27 así que los grupos de trabajo que extrajeron más de 2 millones de metros cúbicos de tierra tuvieron bastantes bajas el tramo de 37 kilómetros de vía se inauguró en 1891 y ahora viene gente de todas partes para disfrutar del paisaje que recorren sinceramente merece la pena el viaje esta es la historia de mi viaje a través de este extraordinario estado hogar de personas verdaderamente originales es un estilo de vida en el campo no ves humo ni ciudades sino caballos pastando eso es lo que más me gusta la sensación de tranquilidad que transmite cada día que salgo veo algo nuevo que no había visto antes y es realmente increíble la diversidad la cantidad de vida y el tren las vías lo unen todo no es el medio de transporte más rápido ni el más barato pero sin duda es el mejor modo de recorrer un país no es el mejor modo Gracias.